Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja Julio 2019, en este caso te tocó a vos Aries, el Tarot te va a contestar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará tu ex al respecto con esos sentimientos y esos pensamientos que tiene para este mes? También si querés completar la lectura te invito a que mires los videos de tu Sol, Luna y Ascendente Que si no lo sabés, googlealo que ahí está lleno de páginas donde te explica cómo sacar tu Ascendente Y los videos de la quincena anterior, miralos así tenés mucha más data de cómo fue evolucionando tu ex En cuanto a esos pensamientos y sentimientos que tiene Así que bueno, vamos a sacar un arcano mayor, el Tarot de Yosem Y completamos con Baraja Rider White Así tenemos bien completita la lectura Como siempre te recuerdo Aries, esto es una lectura general Conecta con lo que es para tu vida Y la situación que estás viviendo Y lo demás vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¡Wow! ¡Qué cartas! Bien, vamos a completar con Baraja Rider White Antes igual de comenzar Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo No te los pierdas, están súper divertidos Compartir video, amigos y amigas Para que también tengan su lectura En el caso que quieras una lectura privada Enviame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Para coordinar lo que es una lectura por videollamada Y como siempre te digo No te olvides de darme ese apoyo con tu like Muy bien ¿Qué siente? A ver Aries ¿Qué piensa? Ok ¿Qué hará al respecto? Ok Muy bien Comenzamos entonces con la interpretación ¿Sí? Bien Aries de los sentimientos Arcano mayor en el cambio Que es la rueda de la fortuna Esta persona claramente tuvo que Hacer un Borrón y cuenta nueva en su corazón Claramente pasó el tiempo acá Y esta persona pudo evolucionar Pudo dejar atrás todos esos sentimientos De dolor que le trajeron la ruptura Me sale la torre ¿Sí? Y claramente ese dolor que atravesó Esa sensación de vacío De pérdida ¿Sí? Terminaron Terminaron Esta persona claramente Ya pudo superar El dolor de su corazón ¿Sí? A salirme del caro mayor de la rueda de la fortuna Yo te diría que esta persona claramente Sabe que Que nada es Estático Quieto Firme ¿Sí? Que todo es cíclico Hoy estamos arriba Mañana abajo ¿Bien? Nada es permanente Todo se mueve Que acá En su corazón hubo un cambio muy favorable ¿Sí? El día a día Hizo que Esto se transformara Y claramente Su corazón evolucionó Claramente Si en algún momento Llegaron ustedes a tener una relación tóxica Eso quedó en el pasado Porque él evolucionó Ella evolucionó El arcano mayor de la torre Es un arcano que nos habla del final De la relación ¿Sí? Pero es alguien bien martido Yo te diría que Este pasado que vivieron Finalizó Y eso es algo muy bueno ¿Sí? Porque las cosas renacen Son Puede acá nacer algo nuevo De raíz ¿Sí? Se puede llegar a construir algo Que va a ser mucho más interesante Y en su corazón Hay sentimientos Hay amor Hay un corazón que rebalsa De emociones Las copas son los sentimientos Las emociones El amor Y si Mira Si este ex Apareció hace poco Es alguien que Claramente le moviste al piso Porque acá hay el inicio De emociones nuevas Donde una situación Ya está en el pasado Y no tiene ningún tipo De importancia Ahora en el presente Lo que haya pasado ¿Sí? Su corazón Tiene amor Por vos Aún lo tiene Esté esta persona O no está en tu vida ¿Bien? Vamos a ver el área De los pensamientos Me sale el arcano Mayor de la conclusión Realmente Sus pensamientos Están Evolucionando De una manera Muy buena Es una persona Es una persona Que realmente Tomó cartas En el asunto Y quiso Que esta experiencia Que tuvo con vos No haya sido Una más ¿Sí? Esta experiencia Claramente Esta persona La hizo evolucionar ¿Bien? El arcano Conclusión Es el arcano Mayor del mundo Y el mundo Habla sobre eso ¿Sí? Habla sobre Una situación Que para él Mentalmente Tuvo que tener Su ciclo ¿Sí? Tuvo que madurar Tuvo que pasar Este tiempo Si vos esta persona No la ves por un tiempo Es porque esta persona Realmente Necesitó este tiempo Para madurar Para ver las cosas Desde otra perspectiva ¿Sí? Para claramente Aprender esta situación ¿Bien? Y esta persona Claramente En su mente Siente que Más allá de todo El dolor Que tuvo que pasar Siente un éxito Total y absoluto ¿Sí? Porque Claramente Esta situación Lo elevó La elevó Le dio Le dio Discernimiento Entendió Aprendió Acá hay errores Que quedaron Ya Como errores Aprendizaje Y listo ¿Sí? Claramente Esta persona En su mente Pudo Sanar ¿Sí? Y Sigue queriendo Claramente Tiene ganas Claramente De Volver ¿Sí? Sufrió mucho Muchísimo Acá habla De mucha Ansiedad Mucha Ansiedad Una pobreza En su mente En la situación Porque Extraña La relación Recuerda Los momentos Que vivieron Juntos ¿Sí? Y Bueno Es una situación Muy mental Claramente Esta persona Tuvo que atravesar Por un proceso Muy duro Para poder Ahora salir Adelante ¿Sí? Y En su mente La ansiedad Lo domina También Porque no encuentra La solución Para poder Realizar Un acercamiento ¿Sí? Tu corazón Sabe lo que siente Está involucrado Pero su mente Por el momento Siente que Esto tiene que llevar El ciclo El momento El tiempo Que tenga que llevar Ya lo comprendió Por más que le genere Dolor Sufrimiento Ansiedad Estrés ¿Sí? En cuanto a las acciones Para este mes Aries Me sale la carta Del valor Así que Es una carta Súper Súper Positiva Bien Realmente Esta persona Está De a poco Juntando Todo ese valor Que se requiere Para tener El acercamiento Hacia vos Esa fuerza Esa valentía Claramente Tuvo que Crecer Y madurar Esta persona No vas a encontrarte Alguien Igual que vos Conocías Claramente ¿Sí? Y bueno Es un proceso Que tiene que llegar Y llevar Su tiempo Para que Ante la adversidad Que pasaron Esta flor Creció entre las rocas ¿Sí? Es una flor Que Para crecer Tuvo que Convertirse Tuvo que Atravesar Por una situación ¿Sí? Pero bueno Esto es algo Que está Destinado A ser Destinado A ser Así que bueno Me sale Dos veces El mismo Arcano La fuerza Así que Esta persona Yo te diría Va a tomar Coraje Va a tomar Fuerza Porque Comprende Sus sentimientos Comprende Lo que pasó Sabe El sacrificio Que tiene que hacer Sabe En lo que Tiene que morir En sí mismo Para poder Tener un cambio Profundo Y de raíz Y que se dé Una vuelta De rosca Acá ¿Sí? La fuerza Es un arcana Mayor Precioso Deja mucha enseñanza Habla sobre Esa fuerza Que uno saca Desde adentro ¿Sí? Que sacamos Desde lo más Profundo De nuestro ser Porque más Vale maña Que fuerza ¿Sí? Porque tiene La voluntad Porque planifica Tiene visión A futuro Tiene una Gran capacidad Es una persona Que realmente Busca seguridad Y estabilidad Quiere una pareja Estable ¿Sí? Y sus ideas Ya están claras Esta persona Claramente Tomó el control De la situación Así que Claramente Es muy probable Que esta persona Aparezca Muy pronto En tu vida ¿Sí? Por más que su mente Por momentos Le va a sentir Que está entre La espada Y la pared Porque bueno A veces Retorna Al pasado Pero claramente Esta persona No En este momento Ese pasado No No interviene Para nada Porque ella Está tomando Todo el coraje Y toda la fuerza Para acercarse Hacia vos Que hermosa lectura Aries Me encantó La verdad Que voy sacando Las cartas Y veo La historia Que va saliendo Y como va evolucionando Mes a mes Me pone muy contenta Así No te quedes Solamente Por el Si va a volver O no Si claramente Llenate de fe Porque es una Lectura muy positiva Para vos Pero también Tomá cada Carta Al mensaje Que tienes Si Es muy importante Que en el caso De que ayuden A tener una pareja Que vuelvan a hablar Si Que bueno Claramente Acá hay un cambio Muy grande Entre ustedes dos Si Pero bueno Lo importante Es que hay amor Hay sentimientos Hay emociones Muy fuertes Arraigadas Y eso va a hacer Que claramente Entre ustedes Renazca Y resurja Algo nuevo Si De raíz Bueno Aries Espero que te haya gustado La lectura Compartí a tus amigos Y amigas Que quieran esta lectura Y como siempre te digo Dame tu apoyo Con tu like Y si todavía No te suscribiste Vamos No te pierdas Esta oportunidad Te mando un beso grande Que tengas un excelente día Aries Hasta luego No te pierdas